Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general en un teléfono marca Alcatel El modelo es el 4034T, también se le conoce como el Alcatel 1E Para hacerlo el teléfono debe de estar 100% apagado y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar Enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar Cuando encienda soltamos el botón de encendido y también el de subir volumen Va a aparecer este pequeño menú Con el botón de subir volumen vamos a estarnos desplazando entre las diferentes opciones En este caso vamos a entrar a la primera, a la que se llama Recovery Y para entrar a dicha opción vamos a tocar el botón de bajar volumen Nos va a aparecer este menú, con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset Y tocamos el botón de encendido Bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido Y comenzará el formato Cuando termine aparecerá nuevamente el menú Esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos el botón de encendido Bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido Y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono Aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo el botón de encendido Listo gente, si les fue de utilidad mi videotutorial Les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!